esto es mp2 esto es mp2 como tiene que estar y bueno mis amigos aquí andamos ya en la que viene siendo la juguetería de stack rover y como pueden ver hay un chingo chingo de material pero es porque pues obviamente que está un poquito más caro que en la walmart pero les vamos a enseñar estas piezas citas que están colgadas porque la verdad no las habíamos visto estas zonas retro yo creo que ya son de las pasadas es el avión citó de todo con pues yo sí lo tengo creo creo no estoy seguro y está la motocicleta de de pool la amarillita si es que por eso les digo no sé si éste es de la serie nueva y una serie nueva que anda rodando que también no le he visto pero y pues obviamente sólo están esas piezas y el por qué están es porque y aquí está un poquito más caro que la walmart 50 centavos más caro para ser exacto pero vean nomás el montón de skyline esta es una belleza bros éste escenen es una chulada de carro y la verdad vale mucho la pena pero bien yo creo que sacar una sola caja de estos porque están sólo los oscuros skyline y obviamente estos skyline son quizá los más buscados de ese set y todos los tienen pues bajo llave pero después que no se los roben porque aquí también desafortunadamente ya la gente se los está robando y ahí tenemos un montón de skyline yo les eche el ojo les estaba viendo porque dije ojalá hubiera un chase obviamente es muy difícil que dejen un chase tanto los empleados como la gente que venía a parar por estas tiendas pero pues ahí están muy buenas piezas ese está muy chido y ya tengo dos personas no voy a echarle porque como les digo en walmart está como en siete dólares ya con taxas aquí está en siete más taxas entonces te sale como en siete cincuenta algo así y pues no voy a gastar aquí tenemos este set creo que fue el primer set que sacaron de los de mario car y pues obviamente esta rosalina que es de las más buscadas está este set está en 10 17 50 perdón y pues me parece que es una una muy buena opción por ahí tenemos de star wars aquí tenemos al yo al grow no no conozco mucho esto pero pues ahí está esa serie una serie de star wars por ahí tenemos de disney aquí hay mucha variedad pero lo que me llamó mucho la atención que estén esos skyline la verdad eso es lo que más más me llamó la atención y por aquí obviamente tenemos los los basiquillos que como ven ya están todos revisados son viejos son bastante viejos por aquí tenemos los monstruos y como pueden ver yo creo que esa es una serie nueva porque no las había yo visto si vean nomás aquí están y esta draft bus de brembo que me gusta la pintura la pintura está muy chida está bastante padre ya saben que aquí no coleccionan tanto este tipo de piezas por eso es que quizá este las vas a ver que está la draft bus que está muy chida vamos a ver qué más hay por ahí atrás son la única pieza que me gustó esta también está más o menos pero el color de ésta está perrona si es que esto está troca también está chida y aquí está otra vez la black widow la araña negra y por aquí vamos a ver allá un poquito más de básicos como pueden ver aquí está lleno de básicos fuerte los voy a revisar porque y tal vez puedan salir más de volver al futuro y eso sí me llama mucho la atención aquí tenemos más más piezas zonas más piezas básicas y de casualidad tal vez pueda salir alguno que otro es súper esto se ve que los aventaron hace poco y vamos a darle una revisada y está la troca acabamos de ver una que otra pieza reconocida por ahí y bien este es un lote recién puesto aquí está el tresión este es el tresión de la caja y este es el que puede ser el súper de la caja pero desafortunadamente pues no es el súper es el regular son bueno de hecho están estos al ver este rollo aquí quiere decir que ya como que alguien la revisó pero vamos a ver qué piezas citas chidas no salen porque hay bastantes buenas por ahí pero primero que nada vamos a darle un vistazo a más box como pueden ver aquí está esta serie y creo que es donde viene en la troquita pero no no quiero encontrarla sinceramente no creo encontrarla las las troquitas que se están siendo muy buscadas este está bastante chido no te la recogemos bros este jammer está muy chido pero en un futuro un futuro yo creo que si los vamos a poder encontrar vean nomás no no ya y ya volaron las palomas si ya volaron las palomitas y aquí abajo pueden ver que está otra vez la drag bus y muy buenas piezas el marco que tiene muy buenas piezas todo desarrollo que están los moving parts aquí los mapas están en casi en cinco dólares es difícil comprarlos por aquí tenemos donde me parece que aquí viene el chase el el porsche pero no no lo vamos a encontrar también está todo revisado vean patrulla ya está todo revisado brothers ya no hay nada bueno por aquí tenemos lo que viene siendo de cars cars también tiene muy buenas piezas estos son los únicos que encuentras en la kroger en este tipo de trovers porque en ningún otro lado los venden para los que coleccionan car también encuentran estas mini cajitas de individuales estos también pero si son caritas me parece y vean nomás aquí está el helicóptero de dinoco estas también sólo las encuentras me parece que aquí en la target porque son escalas mucho más grandes y éstas y las encuentras en la walmart si es que buenas piezas muy buenas piezas de star wars y vamos a ver qué más hay por allá por allá abajo y pistas y por aquí están los los m2 y ojo estos también los están poniendo por acá otra vez me encontré este en chase pero lo dejé colgado porque son piezas que la verdad no me gustan y quizás si llegar a encontrar el lamborghini lo que diga si hay un lamborghini y me parece que hay un ferrari y eso si los llegan a encontrar si los agarro nada más por el hecho de ser ferrari pero ya de ahí en fuera y como que no todo lo demás no en aurora también estoy siendo un poquito limitado no me estoy yendo a comprar mucho de esto porque hay piezas bonitas pero la verdad soy más enfocado en lo que y de aquí también hay piezas chidas muchas de estas piezas no las encuentras en un otro lado sólo que vengas a esta tienda y las puedes agarrar sin problemas pero igual manera bros es bastante dinero ese mustang está precioso este mustang está muy muy chido de maestro la verdad pero simplemente se los mostramos y como les digo ahí hay buen lote por aquí por allá hay más por acá todo esto está recién puesto como les digo vamos a echarle un ojo a ver si sacamos de volver al futuro y como saben en esta en esta crover también cuelgan piezas por aquí pero esto ya son como como piezas pasadas estos son de piezas pasadas cuatro por cinco supuestamente la promoción pero no se ve nada chido así es que me despido de este vídeo brothers ya saben si les gustó mi vídeo los invito a que suscriban al canal lo compartan le den like y nos vemos en una próxima cacería esto es mb2 esto es mb2 esto es mb2 como tiene que estar tiene que estar y y y y